En 1966, comenzaron a celebrarse las eliminatorias para el Mundial de Fútbol de Inglaterra. Unas eliminatorias en las cuales Barranquilla no solamente tuvo que competir contra el mundo, naturalmente, no se va para el Mundial, sino contra sus rivales, Ecuador y Chile, y contra la prensa del interior y los dirigentes del interior del país, naturalmente. Muchas gracias a Henry de la Espriella, hijo de Rafael de la Espriella Osío, finado y directivo de la extinta de fútbol. En manos de Henry están las actas de esa entidad y ahí figura esta historia que voy a contar y el resto de ellos, naturalmente. El fútbol profesional colombiano, tal como ha sido la historia de este país, nació en medio de odios, intolerancia y de intereses personales o grupales. El 4 de julio de 1948, se celebró la primera Asamblea de la Liga Profesional, que después sería la Liga Mayor, en la que jugaron elegidos los dirigentes Humberto Salcedo Fernández, Salcedo Fernández, Alfonso Señor y Jorge Osorio Cadavid, como miembros principales, con la suplencia de Ernesto Álvarez Correa, Carlos Lafori Roncaio, Oscar Ollo Botero y Gilberto Arango, quienes de manera casi inmediata se enfrentaron a los dirigentes de la entonces máxima jerarca del fútbol colombiano, la de fútbol con sede en Barranquilla. Desde luego, la mayoría de estos dirigentes ya eran Barranquilleros también. Bien, la idea de los elegidos de la recién fundada Liga Profesional era llevarse el manejo del fútbol para Bogotá, ideal de Alfonso Señor Barranquillero, dueño y fundador del equipo millonario, lo que de manera inmediata dio origen al enfrentamiento entre los directivos de ambas entidades. Como estaba integrada por los equipos profesionales, Di Mayor, aún no tenía ese nombre, era la Liga Profesional, Di Mayor determinó que Colombia participaría en el campeonato sudamericano de 1949, pero la de fútbol, que era la que tenía la representación en FIFA y en Conmebol, la Federación Sudamericana de Fútbol, decidió que sí lo haría y convocó a jugadores de junio y de paso desafilió a la Di Mayor, que quedó sin reconocimiento. Una forma que tuvo la de fútbol para hacer respetar tu derecho. Sin este aval, Di Mayor, los clubes profesionales colombianos emprendieron la famosa piratería, contratando jugadores sin el consentimiento de su equipo y sin pagar derechos de transferencias. Pagando a los deportistas un salario superior al de sus divisas de origen, los equipos colombianos trajeron aquí a los mejores jugadores del continente. Claro, pudieran hacerlo porque no pagaban transferencias. Eso fue lo que se le dio a llamar el Dorado. Bueno, fue una época brillante del fútbol colombiano, pero fue un verdadero caos en el continente. No se sabía qué iba a pasar con los equipos, las elecciones, y por ello se convocó un congreso extraordinario de Conmebol que intervendría para buscar solución al diferente. Tras muchas negociaciones, se llevó a lo que se denominó el Pacto de Lima. Los cuadros colombianos devolverían a sus jugadores, a los clubes de origen, entre los años 51 y 54, devolverían a los jugadores, y la Di Mayor manejaría el fútbol profesional colombiano. La de fútbol volvió a recibir en su seno a los profesionales, aun cuando esta aparente luna de miel no iba a dudar mucho. A raíz del torneo Juventud de América en 1964, se produjo un nuevo enfrentamiento. Alfonso Señor, quien quería a toda costa el manejo del fútbol, y gustaba como el respaldo, el poder y el dinero de los equipos profesionales, a menos de que le brindaron las poderosas leyes aficionadas, de Antioquia, Valle y Cundinamarca, encabezó un nuevo movimiento, y creó lo que se llamó la Federación Colombiana de Fútbol, para solicitar a la FIFA y a la Conmebol, la dirección absoluta de este deporte en el país. Los dirigentes de la de fútbol rechazaron el equipo, y eligieron como presidente a Eduardo Garmodel Insignar, y desafiaron de nuevo a Di Mayor, que ahora quedaba por fuera de las eliminatorias para el Mundial de 1966. Estas eliminatorias van a celebrarse en Barranquilla, había determinado la de fútbol. Se repetía la historia en el 48, Colombia debería afrontar el torneo comédico, con una selección juvenil, reforzada con uno y otro veterano joven, en franca inferioridad, frente a los rivales de turno, Ecuador y Kirchner. Las burlas de la prensa bogotana no se hicieron esperar. En el diario El Espectador, con su director de deportes, Mike Forero Noguea a la cabeza, agudaron un ridículo peor que el de 1949, con estruendosas goleadas en Barranquilla y como visitante. El primer partido en Barranquilla, el 20 de julio de 1966, fue una dolorosa derrota frente a Ecuador, que bien pudo ser un triunfo. La gran actuación del portero visitante, Pablo Ansaldo, y la incapacidad de los delanteros colombianos, Titucco Aguirre y Emiliano Gómez, para convertir las oportunidades de gol, que fueron múltiples, que se crearon, vieron al traste con todo, Ecuador ganó aquí un gol por cero. Llegarían nuevos reveses, esta vez como visitantes, ante Ecuador 2 por 0, y ante Chile 7 por 2. Que hicieron que las burlas hacia Barranquilla, y sus dirigentes, y el seleccionado, se recrudecieran. Pobrecitos, dan láctima, decían en los programas de Caracol, o del área de RCN a nivel nacional. Un gran ridículo, escribía Mike Forero con nube en El Espectador. Las caderas nacionales y los periódicos, destacaron a sus periodistas, para cubrir el partido final, de esas eliminatorias, que serían Barranquilla el 7 de agosto, frente a los poderosos quilenos, que habían sido terceros en el Mundial 62, que celebraron en su país, y jamás habían sido derrotados, por el equipo colombiano algún. Vienen a comer carroña, pero de aquí no se van a ir contentos. Les vamos a amargar el rato, con esta selección humilde. Les vociferaba Edgar Perea, a los periodistas del interior. Perea apenas hacía su debut, como narrador de fútbol, en la ciudad de Barranquilla. Sigue parte un dirigente, que en la historia prefiere, no, prefiera omitir su nombre, prefiera ignorar. Dijo, pelea de Tolle con Guayaba Madura, estos chilenos van a ganar. Y no era para menos. El poco conocido seleccionado colombiano, con Calixto Avena, en el marco, Roberto Torres, o Alberto Amaya, o Alberto Amaya, Hermenegildo Segreira, y Carlos Peña, en la defensa, Miguel Pérez, y Joaquín Pardo, en el medio del campo. Y en la delantera, con Henry Toscano, Antonio Rada, Ovaldo Moreno, y Olito Fonseca, no parecía ser rival, para los orgullosos chilenos, que tenían un equipo durísimo, formado con grandes figuras, del fútbol mundial, y vasta experiencia, en este certamen, venían del mundial, de ser terceros, en el mundial. Francisco José Carlos Nietzsche, era su arquero. Los defensas, Alberto Valentini, Carlos Contreras, Humberto Donoso, y Eugenio González. Ignacio Prieto, y Robert Hoy, que estaban en el medio del campo. Y la delantera, Leonel Méndez, el famosísimo Honorino Randa, Quinto Cuyuc, su verdadera estrella, y el goleador, Ronald Sánchez. Era la delantera. Los técnicos eran, Antonio Julio Velado, por Colombia, y Francisco Páquez, que después estuvo aquí, como técnico de Chile. Se ven contentos, pero eso no les dura. Ahora llegan los goles de Chile, decía el comentarista, Miguel Zapata Restrepo, al término del primer tiempo, que quedaba cero a cero. Nada. Los periodistas del interior, y menos los propios dirigentes, de la Fedebol, lo podían creer. A los 71 minutos de penal, Antonio Rada, marcaba el primer gol para Colombia. Y a los 86, tras un pase del guajiro, Olinto Fonseca, anotaba el segundo. La locura del Romero Martínez, fue total. Algunos aficionados, le dedicaron el triunfo, a Mike Forero Jugué, a quien le dieron, lo que se conoce, en el medio, como un baño de tierra. Y personajes ilustres, del periodismo local, entre ellos, Quiero de Castro, hicieron sonar el himno, en el estadio, en el estadio Romero Martínez. Y nadie se movía del escenario. Bueno, después del 12, pues vino la tristeza. Al final, Alfonso Señor, y la Federación de Fútbol, lograron lo que querían, lo que tanto apetecieron. La FIFA, les otorgó el mando absoluto, del fútbol en el país, en el año de 1966. Bueno, abrazo a todos, gracias, y por favor, ya saben, los espero, en sus suscripciones, aquí en el canal, y desde luego, pues que expandan, esta información, a todos sus seguidores.